Muy buenos días amigos televidentes, gracias por conectarse con nosotros en este Tu Noticiero TV Digital Noticias. El día de hoy, viernes 13 de noviembre, finalizamos la semana con mucha energía y mucho positivismo. Gracias nuevamente por estar conectados en este Tu Noticiero. Arrancamos con los titulares nacionales. Ex asambleísta Eliseo Azuero conocerá el próximo 19 de noviembre, si es o no, llamado a juicio por delincuencia organizada en caso de hospital de Pedernales. Continuamos con más y proceso por presunto tráfico de influencias en prefectura del Guaya sigue. Fiscal se abstuvo de acusar a viuda e hijastro de Carlos Luis Morales. Por otro lado, también el movimiento justicia social en Pichincha respalda a Álvaro Novoa a la presidencia del Ecuador. Seguimos hablando de temas de política y Andrés Saraus espera que Rafael Correa regrese a Ecuador, así como Evo Morales volvió a Bolivia. Creo y el PSC impugnan a justicia social que pretende inscribir la candidatura de Álvaro Novoa. Con eso tenemos más noticias y noticias internacionales. Joe Biden se convertirá en el presidente con más edad de la historia de Estados Unidos. También en el mismo caso de Joe Biden dice que avance, el avance de la vacuna de Pfizer da esperanza en batalla contra el coronavirus. Esto y más vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada de noticias del viernes 11 de noviembre. Arrancamos con el desarrollo de las noticias nacionales. Como lo mencioné, el exasambleísta Eliseo Azuero conocerá el próximo 19 de noviembre, si es o no, llamado a juicio por delincuencia organizada en caso del hospital de Pedernales. El juez de la Corte Nacional de Justicia, que es Marco Rodríguez, suspendió la noche de este martes la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada relacionado por el delito de delincuencia que fue con el tema del hospital de Pedernales contra siete procesados, entre quienes está el exasambleísta Eliseo Azuero y el ex subdirector técnico del servicio de contratación de obras, que es Jorge Jalil. La diligencia se suspendió luego de casi nueve horas de audiencia en las que se escuchó el dictamen acusatorio de la fiscal general Diana Salazar y los elementos de convicción que tiene contra los siete investigados. También se conoció la respuesta que dieron los abogados de los acusados y los elementos que dan prueba y que prestarían estos si son llamados a una etapa de juzgamiento. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida regresamos con más de este tu noticiero, TV Digital Noticias Online. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. ¿Estás en contra de la injusticia y quieres acabar con ella? Pues no lo dudes más, acércate a nuestro canal y podrás tener tu propio programa donde le darás justicia al pueblo y mostrarás tus conocimientos en ellos. Esta es la oportunidad de tu vida. Recuerda, TV Digital, tu canal online. El campo necesita de buenos cuidados para tener una excelente cosecha. Si tú realizas un buen trabajo y tu idea es compartirlo con el mundo, esta es tu oportunidad. Canal TV Digital te brindará tu propio espacio donde serás el conductor de tu propio programa. Ven y visítanos para un mejor asesoramiento y haz tu sueño realidad. Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital online todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Los bienes raíces son tu fuente. Por eso, si vendes o alquilas casas, villas, departamentos, edificios o terrenos, en el canal TV Digital online te damos la oportunidad de tener tu propio programa donde podrás promocionar los bienes raíces que quieras. Ven y separa tu espacio de una hora. Te brindamos una excelente asesoría para que te conviertas en el mejor vendedor de bienes raíces online. Verse bien físicamente es considerado una vanidad. Si eres cirujano y quieres cambiar esa mentalidad, pues no lo pienses más y acércate a nuestro canal que te brindará la oportunidad de conducir tu propio programa de televisión online. Canal TV Digital te brinda un espacio donde podrás compartir tus conocimientos en cirugía estética y su importancia. No te pierdas esta gran oportunidad. Llámanos y alquila tu espacio. Regresamos de este pequeño corte comercial y está con nosotros en una entrevista especial el doctor Ricardo Grunauer, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovación La Lista 61, Distrito 1. Jimena y Febrez Cordero, bienvenido doctor Grunauer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, estimado Eric, y a TV Digital. A toda la comunidad. Así es, doctor. Este es un espacio muy especial que le brindamos a muchas personas, especialmente a nuestros candidatos, ya que se acercan las elecciones 2021, y conocer un poco más acerca de nuestro candidato. Estimado doctor, para usted y para empezar esta entrevista, ¿cuál sería el perfil adecuado que debería tener un candidato a la presidencia de la República del Ecuador y sobre todo a la Asamblea en estas próximas elecciones? Bien. Un candidato presidencial debe ser un ciudadano que tenga principios y valores probados, a través de su trayectoria, de su biografía, de su personalidad. Debe ser un ciudadano que establezca propuestas realizables para la ciudadanía. No podemos subestimar la inteligencia de la ciudadanía. Cuando hay un candidato que se ha escuchado en los últimos días hablar de préstamos que se van a desarrollar populares, tendría que explicar cómo lo va a realizar, porque es de conocimiento público que el país está endeudado, que el problema de deuda realmente está llevando a una disfuncionalidad del Estado, a una crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, los discursos demagógicos ya no tienen espacio en la ciudadanía. El candidato a presidente, los asambleístas deben proponer actividades que sean realizables en el área de salud, de educación, de trabajo, de soluciones habitacionales, de agua, de seguridad ciudadana, en fin. Doctor, la economía del país, como usted lo mencionó, nos agobia. ¿Cómo reactivarla? ¿Cómo poder realizar algún tipo de cambio en este tiempo de pandemia? Porque la pandemia va a continuar todavía. Bueno, las existen dos alternativas. Existen los ciudadanos que tenemos la posibilidad de tener relación de dependencia. Hay que realizar una alianza pública privada para generar inversión en para el desarrollo local en las en las ciudades, ¿no? En todas las ciudades del país. En relación a los ciudadanos que no tienen relación de dependencia, que no tienen una afiliación, entonces hay que fortalecer los emprendimientos comunitarios. Me refiero al comerciante informal. No se puede obstruir ese proceso, ese derecho al trabajo consagrado en la Constitución en el artículo 33. El trabajo es un derecho. Lo que hay que hacer con los comerciantes informales es apoyarlos, es prepararlos, capacitarlos para que puedan trabajar en un ambiente sano, en un espacio donde no se afecte el medio ambiente. Creemos que esa es la forma que podemos contribuir al desarrollo local. Podemos invitar a las universidades y tecnológicos del país, más de 220 instituciones de educación superior. Existe una red que se llama red académica universitaria de vinculación, donde están 55 universidades y 180 tecnológicos. Se puede incluir a la academia para que los estudiantes vayan a territorio y logren intervenciones comunitarias de bajo presupuesto. ¿Qué significa esto en esencia? Que una persona que no tenga ninguna actividad comercial y probablemente coma una vez en el día, porque vive en pobreza, más del 23% de la población, eso representa cerca de 4 millones de personas que tienen un nivel de ingreso de cerca de 3 dólares diarios. Entonces, que estas personas, que la academia, a través del docente, de los estudiantes, puedan ir puerta a puerta, literalmente a una familia que lo que más sepa hacer es cocinar, entonces desarrollar como venta almuerzo. Y de esa manera pueda alimentar a su familia ese día y al día siguiente pueda tener ese capital que pueda haber vendido 4 o 5 almuerzos de 10, 15 dólares y permita nuevamente desarrollar actividad comercial de alimentos, en bebidas, artesanías, velas aromáticas, actividades como cualquier tipo de emprendimiento. Es decir, las instituciones financieras hay mucha dificultad en el comerciante informal en darle crédito. Entonces creemos en que los emprendimientos comunitarios de bajo presupuesto, apoyados de la academia, pueden contribuir al desarrollo local. Y efectivamente tiene mucha razón lo que usted dice, doctor. Y en este caso, ¿cuáles serían sus propuestas directas y también concretas que quiera exponer utilizando este medio de comunicación para poder llegar al pueblo ecuatoriano? Bueno, nosotros queremos defender a los estudiantes. Queremos asegurar los cupos universitarios para dar cumplimiento a la constitución en el artículo 28 que establece la educación pública será universal y gratuita hasta el tercer nivel, hasta la universidad. ¿Qué significa eso? Cuando se habla universidad universal, significa que todos los bachilleres, sin excepción, todos los bachilleres tienen el derecho a acceder a los cupos universitarios. Y que cualquier instrumento, sea del Estado o no sea del Estado que lo impida, debe ser eliminado y debe de reorientarse el examen de CENESIC a la orientación profesional. Porque no justifica que una persona que quiera estudiar medicina se le ponga como examen una ecuación algebraica. Ni tampoco tiene sentido que un bachiller que quiere estudiar administración se le ponga como examen una pregunta de biología o de lógica abstracta. No obedece a la lógica elemental. Queremos fortalecer la educación superior, mejorar la calidad, no solamente la educación superior, de la educación inicial, media, bachillerato. Porque nuestros bachilleres evidentemente no están totalmente preparados para la universidad. Hay que mejorar la formación docente. Tenemos que rendir tributo al docente y establecer una iniciativa legislativa que establezca un incentivo para el docente. Tenemos que lograr que los docentes se capaciten de manera permanente y que sigan profesionalizándose a posgrados como maestrías y doctorados. El avance de los pueblos solo se logra cuando apostamos a fortalecer la educación y la salud. Eso lo dice la estadística y la literatura universal. Doctor, prácticamente vivimos esa realidad. Conocemos de que muchas personas, y cabe recalcar y mencionar lo que usted dice, de que muchas personas están estudiando carreras que realmente no son de agrado. ¿Por qué creen que sucedió todo esto? ¿Por qué se dio inicio a esto y tuvieron que pasar años para que existan estos cambios? Porque en la actualidad todos los candidatos a los que nosotros les hacemos este tipo de entrevistas comentan lo siguiente del tema del CNSIM. Porque no se invitó a un conversatorio nacional a las universidades, a los tecnológicos, a las escuelas politécnicas. No se incluyó. ¿Qué cree que fue lo que sucedió realmente? ¿Por qué si es algo que a simple vista nos podemos dar cuenta que es algo que perjudicó a las personas? ¿Por qué continuó durante años? Porque existe una política pública, existe una política pública, una concepción filosófica de hacer política. Nosotros creemos en que es el tiempo de proponer como opciones nuevos candidatos, ciudadanos, que amen este país, que tengan principios, que tengan valores y que estén preparados para ejercer el cargo, sea de candidato presidencial o de asambleísta. No solamente es tener las ganas de hacerlo, es estar preparado en una área del conocimiento y poder aportar desde esa área del conocimiento para poder generar empleo, para poder fortalecer los emprendimientos comunitarios, para poder fortalecer la salud pública, para poder fortalecer la educación, la seguridad ciudadana. Entonces los ciudadanos comunes hemos aceptado ahora el desafío de participar con alegría para poder aportar a este país, porque amamos este país, porque es nuestro país, porque queremos dar un legado para nuestros hijos y para nuestros nietos, para las futuras generaciones. Por eso Ricardo Brunaguer está como candidato asambleísta provincial por el Distrito 1, Sur, Guasmos y Parroquia Febrez Cordero, suburbio. Muy bien doctor, en su punto de vista doctor, la participación de tantas candidaturas para presidente y vicepresidente, ¿le hace bien a la democracia en el aspecto económico, social y político? Realmente fragmentan la democracia, aumentan el gasto electoral, deberían de manejarse los procesos electorales presidenciales como lo hacen otros países, cualquiera, podemos mencionar por ejemplo Estados Unidos, podemos mencionar Canadá, Israel, Panamá, que manejan procesos relacionados a pensamientos para lograr el desarrollo local, es decir, dos candidatos, tres, pero realmente no se justifica que un país con 17 millones de ecuatorianos tenga 14, 15, 17, todavía el padrón electoral está en ese movimiento para poder llegar al, yo creo que deberían de establecerse primarias, elecciones primarias, para que los candidatos que realmente tengan la competencia y tengan el perfil para ser candidatos puedan llegar a ser los candidatos, primero precandidatos y luego candidatos. Es necesario desarrollar elecciones primarias, pero evidentemente existen intereses en cada uno de los presidenciales para poder llegar al poder y, bueno, será la ciudadanía quien decida este 7 de febrero el presidente que va a elegir. Así es, doctor. Bueno, como le mencioné al inicio de esta entrevista y como menciono al inicio de cada entrevista, este es un espacio especial que se le da a nuestros candidatos que permitan que podamos, pues, conocer un poco más. Así que, doctor, le agradecemos mucho su presencia y deseamos un mensaje de despedida para toda la ciudadanía. Sí, que confiemos en el ser humano, que evidentemente, según las estadísticas, la función legislativa, la Asamblea, tiene un porcentaje de aceptación del 2%, pero quiero que sepa la ciudadanía que existen ciudadanos comunes, ciudadanos que podemos hacer las cosas bien. Soy un hombre de 36 años, criado en el corazón del suburbio de Guayaquil y que tengo todas las fuerzas para poder desarrollar cambios profundos en el país en materia de educación, de salud, de trabajo, de seguridad ciudadana y también me he preparado en los últimos 15 años de mi vida para poder dar todo mi esfuerzo, he salido de ser observador para ahora ser protagonista de la política de este país, porque considero que las futuras generaciones debemos de aportar todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra preparación para poder sacar adelante, juntos con la ciudadanía, este país. Nuestro eslogan, lista 61, renovación, el futuro es contigo y ahora. Muchas gracias, estuvo con nosotros en esta entrevista el doctor Ricardo Grunauere, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovación. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con más de Tu Noticiero, TV Digital Noticias Online. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Vio Eterna, un camino saludable. El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Vio Eterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Continuamos amigos televidentes con el desarrollo de las noticias y Ecuador cerró acuerdo con AstraZeneca para adquirir 5 millones de dosis de la vacuna que elaboran con la Universidad de Oxford. Ecuador es uno de los seis países de América que cerró los acuerdos para adquirir dosis de la vacuna que elabora AstraZeneca con el asesoramiento de la Universidad de Oxford. Un total, AstraZeneca suministra más de 200 millones de dosis de la vacuna AZD, que es elaborada con una versión debilitada de un adenovirus que bloquea la proteína del SARS-CoV-2. AstraZeneca ha concluido los acuerdos con seis gobiernos latinoamericanos para suministrar 216 millones de dosis de la vacuna del COVID-19. Continuamos con más noticias y la Fiscalía vinculó a cuatro personas más al caso por delincuencia organizada en el que son procesados Abdalá y Jacobo Bukharán. El israelí Sheyman Oren, Brian P., Verónica e Isabel M. son formalmente desde la tarde de este jueves parte de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada en el que solo eran procesados el expresidente Abdalá Bukharán Ortiz y su hijo mayor Jacobo Bukharán Puley. Los agentes también son procesados de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, que son Leandro B., Samuel S. y Cleverá. Más de cuatro horas duró la audiencia de vinculación en la que la fiscal Lidia Sarabia, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, dio a conocer los elementos de convicción con que cuenta para asegurar que los nuevos cuatro procesados tienen que ver con un grupo estructurado para planificar actividades delictivas en Quito y Guayaquil entre noviembre del 2019 y agosto del 2020. Continuamos con más noticias y actos masivos en Quito seguirán suspendidos durante el mes de diciembre. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que las actividades masivas al aire libre seguirán suspendidas en diciembre, mes en el que tradicionalmente se celebran sus 486 años de fundación y otras actividades de fin de año. El anuncio lo hizo la mañana de este jueves en la entrega de la Casa Benjamín Carrión en el centro norte de la capital. Aún no existe una solución sobre las actividades que realizarán para celebrar a la ciudad, sin embargo, la creciente cantidad de contagios de coronavirus en Quito ha provocado que las autoridades endurezcan medidas para evitar aglomeraciones. Efectivamente, todos sabemos que se acercan las fiestas, en este caso navideñas de fin de año, pero esta sería la primera vez que se suspendan este tipo de actividades, especialmente en celebración a San Francisco de Quito con bailes, con desfiles, ya no podrán realizarse este tipo de actividades. Realmente la situación sanitaria que está pasando Quito, la ciudad de Quito, existe en la actualidad mucha cantidad de contagios, han incrementado y el municipio ha emprendido campañas, también que mencionaba el alcalde este tipo de campañas que sirven para evitar el consumo de alcohol en lugares públicos o lugares clandestinos. Continuamos con más noticias, amigos televidentes, y el pase del niño viajero en Cuenca se realizará con el vehículo usado por el Papa Francisco cuando visitó Ecuador en el 2015. Debido a las restricciones fijadas para evitar la propagación del COVID-19, el tradicional pase del niño viajero se realizará de una manera diferente a la habitual. La imagen sí recorrerá Cuenca, pero lo hará en un auto especial. Será a través del vehículo que utilizó el Papa Francisco durante su visita a Ecuador del 2015. El arzobispo de la ciudad, Marcos Pérez Caicedo, informó este jueves que el auto fue cedido por sus custodios, la comunidad religiosa en el Quince para vaya a Cuenca y lleve esta imagen que es venerada por los creyentes católicos por algunos barrios de la ciudad. También se está dialogando con las autoridades militares de la ciudad para conseguir un helicóptero que éste les permita llegar a más zonas urbanas rurales de Cuenca. Cada año se realiza y se designa un padrino para que se encargue de las labores logísticas antes y durante el evento. Este año la designación recayó en el ejército ecuatoriano y en los comerciantes del mercado 9 de octubre. Al igual que los anteriores, las religiosas de la comunidad carmelita custodiadas de la imagen. Realmente este es un acto para todos los creyentes de la iglesia católica y sí se va a realizar pese a que han cancelado absolutamente todos los eventos del mes de diciembre. El evento se realizó entre el año de 1961 y el 2019 en la calle Simón Bolívar con un multidinario desfile de gente de 9 a 4 de la tarde. Este año no va a haber desfile, pero sí va a existir el paso del niño. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida regresamos con más de tu noticiero TV Digital Noticias. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano. Un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. Vio Eterna, un camino saludable. El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Vio Eterna. Un camino saludable para todos. Sintonizanos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Continuamos con más noticias, amigos televidentes. Y así estará el tiempo el día de hoy, 13 de noviembre, en el Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta meteorológica con vigencia al día de hoy, 13 de noviembre, de las lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en la Amazonía. No se descartó ningún evento fuerte. Los eventos de mayor relevancia se darían entre el 11 y 12 de noviembre y podrían afectar algunas ciudades de la sierra. Con respecto a la radiación ultravioleta, se esperan niveles entre moderado y muy alto. En la región litoral se esperan niveles entre 6 y 9, que es alto y muy alto. En la sierra entre el 3 y el 7 y en la Amazonía igual entre 3 y 7. Calápagos entre 8 y 10. Estas son las previsiones del INAHIM para el clima del viernes, o sea, el día de hoy, en las principales ciudades del país. Así es, amigos televidentes, a tener mucho cuidado, especialmente en la región amazónica, que existirán lluvias. Así lo detecta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Continuamos con más noticias y en Insamba, provincia de Tunguragua, declararon emergencia por incendio forestal. El presidente de la Junta Parroquial de Insamba, Daniel Castro, advirtió que hasta el miércoles en la noche se logró controlar alrededor del 80% del incendio forestal que se registró en la comunidad Quillán. Pero que en la mañana de este jueves se evidenció que se reactivaron las llamas, por lo que hizo el llamado urgente para que acuda personal del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Indicó que el avance de llamas se consumieron por lo menos 40 hectáreas del bosque del barrio San Vicente del Quillán, ante lo cual el miércoles en la tarde reunió al Comité de Operaciones de Emergencia y las Fuerzas Vivas en donde se decidió declarar en emergencia a la parroquia. Castro manifestó que no hay casas afectadas por las llamas, pero advirtió que fue porque se evitó que el fuego avance por el bosque, porque corrían riesgos los invernaderos y sobre todo las viviendas. Se estima que alrededor de 400 hectáreas de vegetación han sido consumidas. Continuamos con más noticias. Amigos, y en Manta, hombre asesinó a balazos a ex conviviente y a taxista. Luego se suicidó y su hija quedó herida en el ataque. Una escena escalofriante observaron vecinos de la calle 307 y avenida 206 en el barrio San Pedro. Esto sucedió en Manta, luego de que uno de los habitantes del sector acabara con la vida de dos personas, hiriera a su hija y luego se suicidara. El incidente se registró el pasado, pasadas las 3 de la tarde del jueves 12, el día de ayer, según la versión policial Yesenia Panchana Flores junto a su hija Alison Rivas. Llegaban en el sitio en un taxi que era conducido por Juan Carlos Párraga. En el sitio estaba ubicada una central de taxis ejecutivos en la que laboraba Panchana y Párraga. Al llegar a estas zonas fueron sorprendidos por Giovanni Rivas y Barra, ex conviviente de Panchana, quien primero disparó en contra del taxista. Fausto Bolaños, comandante de policía de la zona 4, explicó que Rivas, luego de dispararle a Párraga, siguió a su expareja, quien buscó refugiarse en un baño de la oficina de la cooperativa de taxis ejecutivo en donde laboraba. El sujeto la alcanzó y le disparó en varias ocasiones. Uno de esos disparos cayó en la hija de ambos, que también buscaba oír de la persecución de su padre. La joven herida fue derivada a una casa de salud. Luego de cometer los crímenes, Rivas se dirigió hasta su vivienda ubicada a pocos metros de donde ocurrieran estos hechos. Se sentó en una butaca y se suicidó. Realmente es una noticia que ha impactado a todo el país. Esto circuló en redes sociales el día de ayer. No encuentro palabras para poder describir este acto, saber cómo puede ser un padre capaz de poder herir a su propia hija. Y en este caso, pues, cerca del cuerpo de Rivas se halló una pistola de calibre de 9 milímetros, arma que se habría utilizado para los crímenes. Los tres cuerpos fueron derivados al centro forense de Manta. Continuamos con más noticias y en Ambato se conmemoró el Bicentenario de Independencia con llamado a mantener la fe y esperanza. Aunque en ciertos momentos no se tomó el distanciamiento adecuado por la situación de la pandemia, este jueves se realizaron los tres principales programas para celebrar el Bicentenario de la Independencia de Ambato. En esta ocasión, para evitar aglomeraciones, no se desarrolla el tradicional desfile cívico-militar. Así es, amigos televidentes, se han parado y han dado a las aglomeraciones este stop por el tema de la pandemia del COVID-19. Sabemos que las fiestas de Ambato siempre se han realizado con mucha algarabía, pero por el tema de esta pandemia, orden total para todas las ciudades, especialmente para aquellas que cumplen sus años de independencia, en no realizar actos de gran magnitud. Continuamos con más noticias, infecciones infantiles que provocan tos y dificultad respiratoria y que no son COVID-19. Esto es algo que ha puesto a pensar a muchos ciudadanos con el tema del COVID-19, ya que existen infecciones infantiles que en la actualidad provocan dificultad para respirar y que no son COVID-19. El invierno llega y con las afectaciones de salud usuales. Sin embargo, ocurre con los menores de edad que se enferman, pero sus síntomas son parecidos a los pacientes de COVID-19. ¿Qué se hace o cómo se procede de estos casos para evitar confusión? Para saberlo, dos pediatras hablan sobre las enfermedades que pueden llegar a tener síntomas parecidos y qué precauciones debemos de tener los padres. La doctora María Sol Guayalema comenta que entre las enfermedades que podrían confundirse con el COVID-19 está la rinofaringitis o la influenza, que se presentan con fiebre, malestar general, la congestión nasal, que es común en la infección por coronavirus. La rinitis alérgica se puede diferenciar porque no hay fiebre, pero sí congestión nasal. La sintomatología del COVID en los niños puede iniciar como un resfriado, acompañarse de vómitos, diarrea y cansancio. En casos de gravedad, el COVID puede inflamar varios órganos, produciendo el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, dice Guayalema. Mientras que el doctor Mario Boloña también menciona que existen varios microorganismos que podrían producir síntomas similares a los asociados al COVID-19. Especialmente si hablamos de temas respiratorios, pese que el coronavirus aparentemente no está virulento, o sea, no es agresivo en niños. Con estas noticias, amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea, y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos, amigos televidentes, en noticias internacionales. Elección 2020 en Estados Unidos. Las más seguras de la historia expresan funcionarios electorales. Funcionarios estatales y federales y las compañías de tecnología electoral a cargo de los comicios presidenciales señalaron el jueves, en la declaración más contundente hasta la fecha, que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. El comunicado de la agencia de ciberseguridad y seguridad de infraestructura que encabezó las tareas federales de protección electoral se dio a conocer en momentos en el que el presidente Donald Trump sigue insistiendo sin fundamentos que los comicios fueron robados. No existe evidencia de que algún sistema de votación borrara o perdiera votos, alterara votos o estuviera en riesgo de alguna manera. Asegura el comunicado, las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos. Entre los autores del comunicado se incluyen a los presidentes de la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales y de la Asociación de Secretarios del Estado. Así es, amigos televidentes, en este caso pues Donald Trump asegura de que existió un fraude, mientras que el comunicado de la agencia de ciberseguridad mencionó que fueron las elecciones más limpias que tuvo los Estados Unidos. Continuamos con más noticias internacionales y médicos extraen un pez vivo de la garganta de un hombre que intentó sostenerlo entre los dientes para atrapar otro. Un pescador de 40 años en Egipto estuvo al borde de la muerte después de que un pez vivo se le clavó en la garganta durante un accidente poco usual, que ocurrió mientras realizaba la captura de un segundo. Sin embargo, un equipo de médicos logró extraer al animal y salvar al paciente, informan médicos locales. Por otro lado, también el Papa Francisco felicita a Joe Biden por elección presidencial y se suma a la realizada por otros mandatarios. Este jueves la campaña del presidente electo Joe Biden dio a conocer que el nuevo mandatario de Estados Unidos tuvo una conversación telefónica con el Papa Francisco. De acuerdo al comunicado, el demócrata agradeció a aquel Papa a extender sus bendiciones y felicitaciones y destacó su aprecio por el liderazgo de Francisco. Esto es para promover la paz, reconciliación y los lazos comunes de la humanidad y todo el mundo. Biden también dijo que le gustaría trabajar con el Papa para fomentar una creencia compartida en la dignidad e igualdad de toda la humanidad, en cuestiones como la atención a los marginados y a los más pobres. Así es, amigos televidentes, deseamos Canal TV Digital que tengan un excelente fin de semana. Hoy viernes 13 de noviembre hemos culminado nuestra jornada de noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el día lunes, no olviden conectarse, 8 de la mañana. Un saludo también para nuestra querida Ana Paula que está recuperándose en un tema de salud. Gracias por conectarse y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.